Muchísimas gracias. Fueron las palabras del maestro, director y experto en música, el señor Wilfredo Tarazona Padilla. En esta oportunidad, continuando con la presentación del libro Filosofía Elemental de la Música, del señor José Bernardo Alcedo, tenemos ahora una presentación musical a cargo del elenco de la Universidad Nacional de Música, que va a ser dirigida por los maestros Omar Ponce y Wilson Hidalgo. Quiero antes que empiece la interpretación de la música, decir que van ellos a interpretar, en primer lugar, Motete a Santa Rosa, obra Benedicta et Venerabilis a Santa Rosa, Motete a Seis Voces y Órgano, obra vocal polifónica que corresponde al repertorio de música religiosa que compuso José Bernardo Alcedo a fines de la década de 1840. Es interpretada por estudiantes del taller de ópera de la especialidad de canto de la Universidad Nacional de Música, por el maestro, como dije anteriormente, Wilson Hidalgo. La segunda interpretación, La despedida de las chilenas al ejército de San Martín Libertador, es una de las canciones patrióticas más logradas musicalmente por José Bernardo Alcedo, compuesta en un estilo de alta expresividad romanticista hacia el año 1822, para voz, solista y piano, tras haberse consolidado el ambiente de independencia, y es interpretada por la soprano Magalete Espinosa en el piano. Y en la tercera interpretación, La Chicha, canción patriótica de carácter popular y herencia musical, criollo europea, era ampliamente cantada en Lima en el año 1821, antes de la declaración de la independencia. Según el Correo Mercantil, Político y Literario, el número 15 de Lima, del 23 de febrero de 1822, la soprano Rosa Merino, la había cantado en el Teatro Limeño, en el incesante palmoteo de los circunstantes. La versión en instrumentos criollos de cuerdas es interpretada por el taller del instrumento tradicional peruano de la especialidad de musicología de la Universidad Nacional de Música, integrado por estudiantes y docentes, y dirigido, como dijimos, por el maestro Omar Ponce. Por favor, es su escenario suyos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias esta genial presentación que cierra con broche de oro, esta presentación tan importante sobre el libro del señor, nuestro músico, la filosofía elemental de la música. Tenemos ahora las palabras finales a cargo del señor congresista Francesco Petrosi. Gracias. Bueno, solamente para decirles que ha sido un privilegio para mí escuchar esta música maravillosa el día de hoy y creo que ha sido un privilegio para todos escuchar a nuestros tres oradores. Aurelio, qué maravilla lo que has dicho, qué cierto lo que has comentado. Nosotros hemos de ser un país desarrollado cuando la educación y la cultura sean una política de Estado, que se mantenga en el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hacer una precisión sobre algo muy interesante que dijiste. Se ha puesto de moda hacer diferentes versiones del himno nacional. Bueno, esto enciende a veces el patriotismo, que no es lo mismo que el patrioterismo. El verdadero patriotismo es el que debemos encender. Y no el patrioterismo quizá de desfigurar algo que desde 1901 es oficial y en 1913 fue declarado intangible. Porque en 1869 me parece, Alcedo le canta a Rebagliati, por eso es que no tenemos la versión original del himno. Porque Alcedo le canta a Rebagliati la canción nacional y Rebagliati la armoniza, ¿no? Esta es la versión que hoy conocemos. En sus tres variantes que son la de banda, la de sinfónica y la de paracoro, ¿no es cierto? Y esto es, desde 1913, intangible. Así que chicos, tengan ustedes en cuenta que el himno nacional del Perú desde el año 1913 es intangible. Haberte escuchado, Carmen, es que es tan lindo escuchar a tres personas tan diferentes en sí, pero tan iguales en su amor a la música. Carmen, el corazón de mujer peruana luchadora por el arte es algo que yo siempre, aparte de tu gran talento, admirar en ti, Wilfredo, amigo querido. Pero a mí, yo no les echo ningún favor, ¿no? Lo único que he hecho es cumplir con la obligación. Yo llegué aquí para servirlos y ustedes no tienen que pedirme favores. Ustedes tienen que marcar mi hoja de ruta porque vamos a seguir trabajando juntos y vamos a seguir sacando cosas para el Conservatorio Nacional del Perú, para la Universidad Nacional de Música del Perú, y para la educación, el arte y la cultura en general. Gracias, Marta, por estar aquí. Tú representas también a la cultura nacional. Y por eso me honra en tenerte, el tenerte aquí hoy en la casa, como ha dicho Aurelio, nunca mejor dicho, de todos los peruanos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.